Buenas entrenadores, como pueden ver aquí estamos creando una ruta, acá en Curicó, donde vivo yo, y primero tenemos que seleccionar el punto de comienzo, que en este caso seleccionamos como punto de comienzo el terminal de buses, o la pokeparada de terminal de buses de Curicó. Aquí estábamos revisando que pokeparada era la más apta para poder poner en la ruta, y dimos con la pokeparada de una iglesia que existe acá en Curicó, que esta es la iglesia del Obispado Castrense de Nuestra Señora del Carmen, y aquí configuramos los puntos de partida y puntos de término. Lo que vamos a hacer ahora para configurar la ruta es ir moviéndonos de a poco, en este caso teníamos que dar vuelta a la pokeparada o llegar a este punto de comienzo. Ya aquí es donde nos preguntan si acaso estamos listos para grabar la ruta del camino, para poder empezar a comenzar a hacer la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a medida que vayamos caminando, se va a ir registrando nuestra ruta con un puntito o una línea. Ahí como pueden ir yendo, ya hay un círculo donde nosotros estamos parados, o en este caso yo iba en el bus, y ahí podemos ir siguiendo la ruta. Ustedes la pueden hacer caminando en su ciudad, pero lo más importante es que siempre sean lugares seguros y que ustedes estén atentos a las condiciones del tránsito, para evitar cualquier tipo de accidente. Como pueden ir viendo, ya tenemos la estela de la ruta en donde vamos andando nosotros, y así se nos va a configurar nuestra ruta. Que esta ruta la escogí yo, porque salen muchos pokémon de diferentes tipos, como por ejemplo ahora en el evento de ruta están saliendo tipo agua, como el Fibas, tipo normal, como el Simi, tipo psíquicos, como el Cubat. Entonces es muy buena esta ruta para poder ir capturando pokémon tranquilos y yendo en un espacio seguro que es el bus, en este caso. De Curicua a Talca. Como pueden ir viendo, hay una gran cantidad de pokémon paradas, de eso se tienen que fijar para poder ir reabasteciéndose de pokémon paradas, de pociones, etc. Y lo otro de ir viendo si había algún pokémon chiney, como estaba haciendo yo ahora. Aquí vemos las misiones que habían del evento y seguimos con nuestro recorrido. Como pueden ver, la ruta va marcando todo el recorrido que nosotros vamos haciendo hasta llegar al punto de ese término, que es en la iglesia en este caso. Aquí lo que hago básicamente es ir revisando si hay algún chiney, y si no me gusta el pokémon o no lo necesito porque ya he capturado muchos pokémon de esos, trato de dejarlo ir. ¡Gracias! 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 Aquí ya básicamente lo que estamos viendo es que ya se están pudiendo girar las poképaradas, estamos registrando la ruta y tratar de ir llevando el registro completo de todas las poképaradas que vamos haciendo o que vamos dando vueltas. Aquí como pueden ver ya vamos a mitad de camino de la ruta y nos siguen saliendo varios pokémon. Sobre todo porque hay lugares como balls, iglesias, etcétera. Aquí no sale un Kegleon. Importante que Kegleon sale una vez que uno ya lo ha tocado y sale, se baja del fotodisco, ahí sale Kegleon. Y como pueden ver, lo atrapamos a la primera, a la segunda. Si se les ponen difíciles de capturar los pokémon, un consejo es tratar de tirarle valla látano para que se queden tranquilos o con valla frambu dorá. En ese caso ya va a ser muy difícil que se te escape con una valla frambu dorá y una ultra. Si necesitas el pokémon para caramelo, si lo necesitas para el pvp, o si quieres tenerlo porque te gusta esa valla. Aquí ya íbamos reabasteciéndonos con las poképaradas. Tratábamos de ver si estaban buenos o no, de repente no tomamos la velocidad o de repente uno se va moviendo y tiene que acercarse más a las poképaradas. Como pueden ver, aquí cerca del mall ya tenemos una franquicia que tiene una poképarada, por lo tanto dan más objetos. Aquí llegamos al punto de término de la ruta. Lo importante es llegar a este punto y decir si he acabado. Aquí tenemos que configurar cómo va a ser nuestra ruta, cuál va a ser el título. Se puede hacer de ida y vuelta y además mostrar nuestro apodo, que nuestro apodo en este caso sería Morisay. Aquí pusimos lo más concordante con la realidad que íbamos en el bus de Curicua a Talca. Entonces tratamos de poner ese nombre para poder destacar cómo es ir en un bus a otra ciudad, que es el recorrido que hago casi todos los días yo, al ir a la universidad. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer una descripción de la ruta con básicamente lo que está en la ruta. Por ejemplo, monumentos, estatuas, lugares atractivos a la vista... En mi caso, lo que hice es tratar de describir cómo era lo que hacía el bus, de tratar de ir recorriendo la ruta más expedita para poder salir de la ciudad de Curicua. ¡Gracias por ver el video! 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 Y además de justificar que hay un gran spawn de Pokeparada un gran spawn de Pokémon y que puedes ir capturando tranquilamente sin ningún problema. Aquí en la etiqueta Lo que pueden ir poniendo es Cómo es la ruta Qué es lo que hay Si hay mucha gente Si hay poca gente Si hay un lugar accesible Si es relajada Etc Y aquí Básicamente Eligen cómo se va a visualizar la ruta Por ejemplo Yo elegí la foto del terminal Porque es como algo icónico Aquí en Curigó Y con el color rojo Aquí nos permiten revisar Lo que es la ruta Y nosotros las podemos enviar Enviada la ruta Se va a demorar una semana Dos semanas en su revisión Y luego podremos disfrutar de esto Como pueden ver Aquí se envió la ruta correctamente Como siempre Suerte con su Chinese Suerte con su 100% Dejen un like Comenten si han podido crear rutas Y si quieren Aprender a crear más Como siempre Suscríbanse Y adiós Gracias por ver el video